Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy vamos a preparar un riquísimo hojaldre relleno con atún y pimientos. Es una receta muy fácil y que vamos a recurrir a las conservas que tenemos en nuestra despensa. Estamos en una época en la que vivimos recluidos en casa y es conveniente salir lo menos posible así que esta receta es ideal para utilizar esas conservas que tenemos en la despensa y darle un uso estupendo y delicioso. Quedaros hasta el final que ya vais a ver qué cosa más rica vamos a preparar hoy. También os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos. Dos recetas nuevas cada semana. A primeros de semana una receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce. Pero ahora comenzamos a preparar esta delicia. Para preparar nuestra receta necesitamos hojaldre refrigerado de buena calidad, también un par de cebollas. Yo tengo aquí preparado cuatro huevos, de los cuales tres voy a hacer cocidos y uno voy a utilizar para pincelar el hojaldre por encima. También necesitamos pimientos, pimientos que podemos comprarlos frescos y hacerlos fritos o asarlos. En mi caso yo tengo aquí un tarro de pimientos asados que tengo hecho en conserva, que si queréis ver la receta os la voy a dejar abajo en la cajita de información, que en el interior habrá unos dos o tres pimientos asados. También necesitamos atún o bonito del norte. En mi caso voy a utilizar bonito del norte, que era lo que tenía en la despensa en este momento. Y vamos a utilizar aproximadamente 150 gramos, aunque el tarro que yo tengo aquí es de 400 gramos, el que me quede lo utilizaré en otras recetas. También necesitamos sal al gusto y un poco de aceite de oliva virgen extra. Si vamos a utilizar pimientos asados en conserva, los vamos a abrir del tarro y los vamos a vaciar en un calador para que escurran todo el caldo. Si los vamos a hacer asados en casa, pues también haremos lo mismo. Utilizaremos pimientos, pero los vamos a dejar bien escurridos para que luego lo jaldre no se quede demasiado humedecido. En este caso, como los ajos no los voy a utilizar, los voy a reservar también para otras preparaciones. Lo dejamos bien escurrido y huele de maravilla, por favor. El atún o el bonito que vayamos a utilizar también lo vamos a poner en un colador para que escurra bien el aceite. Este bonito lo he comprado que está en aceite de oliva y huele también de escándalo, pero podéis utilizar el que a vosotros más os guste. Lo voy a dejar en este recipiente en el colador para que escurra bien el aceite, pero lo voy a dejar tapado para que el bonito no se reseque y el resto de bonito que me ha sobrado pues lo voy a dejar en la nevera para utilizarlo en otras recetas. Las cebollas que ya tengo peladas las voy a cortar en juliana o en tiras finitas. Ya tengo casi todas las cebollas picadas, solo me falta esta. Las he ido dejando en un recipiente aparte y ya las tenemos listas para llevárnoslas al fuego. He puesto los tres huevos en un cazo y los he cubierto por agua. Los vamos a cocer 10 minutos a partir de que comiencen a hervir. Luego les tiraré el agua caliente y los dejaré en reposo en agua fría. Ponemos una sartén amplia al fuego con tres cucharadas de aceite y cuando esté caliente vamos a añadir la cebolla troceada. Ponemos sal al gusto. Mezclamos bien y vamos a pochar hasta que esté blandita. Yo calculo que serán aproximadamente unos siete u ocho minutos a una temperatura media. He tenido pochando la cebolla durante diez minutos y ya la tengo lista para retirarla a un recipiente aparte donde la voy a dejar enfriar. Ya que tenemos todos los ingredientes para preparar el hojaldre listos acabo de sacarlo de la nevera porque es conveniente mantener el hojaldre siempre bien refrigerado. Voy a desenrollarlo con cuidado. Y lo voy a colocar directamente ya sobre la bandeja donde lo voy a hornear. Vamos a utilizar el propio papel que trae porque es un papel vegetal o papel de hornear que nos sirve perfectamente para llevarlo al horno. Voy a recortar un poco del papel. Y ahora lo que vamos a hacer es pinchar toda la superficie del hojaldre. Lo haremos con un tenedor dejando un bordecito como de dos centímetros sin pinchar. Una vez que ya tenemos bien pinchado todo el hojaldre vamos a repartir la cebolla que ya está fría. Vamos a procurar dejar bien repartida y también sin llegar a los bordes. Vamos a dejar ese margen de unos dos centímetros sin el relleno. Ya que tengo bien repartida la cebolla voy a hacer lo mismo con los pimientos. Los pimientos los voy a hacer con la mano porque están blanditos y así los voy a ir repartiendo mejor. Están bien escurridos con lo cual no van a aportar demasiado jugo al hojaldre. Ya tengo todos los pimientos colocados. Ahora me voy a lavar las manos y seguimos. Por encima de los pimientos vamos a repartir también el atún o el bonito. Como este está en trozos grandes lo voy a poner también con las manos para dejarlo bien repartido. Ya tengo casi todo el atún puesto en el hojaldre y vuelvo a lavarme las manos antes de seguir. Los huevos cocidos ya los tengo pelados y ahora los voy a trocear directamente en el plato que los tengo. Voy a ir cortándolos en trozos ni muy grandes ni muy pequeños. Una vez que ya tenemos todos los huevos troceados los vamos a ir poniendo también sobre el atún ordenadamente. Ya que tengo bien repartido también el huevo voy a sacar la otra placa de hojaldre de la nevera. Voy a apartar a un ladito la bandeja y voy a desenrollar la otra lámina de hojaldre. La voy a estirar un poquito con las manos y así la voy a dejar un pelín más grande que la lámina que había debajo con el fin de que cubra bien el relleno. Y ayudándome del papel voy a colocar la lámina sobre la anterior. Le retiramos el papel. Y ahora la ajustamos bien. No la vamos a pegar porque le vamos a poner un poco de huevo batido todo alrededor para que se quede bien pegada. He puesto el huevo en un recipiente. Batimos con un tenedor. Y ahora con una brocha de silicona. La verdad es que lo podía haber hecho antes pero se me había olvidado. Así que vamos a ir pintando un poco con el huevo batido todo el margen que habíamos dejado del hojaldre. Y nos va a servir de pegamento para ir pegando el hojaldre. Hacemos lo mismo todo alrededor. Ahora vamos presionando bien. Yo me voy a ayudar del dorso del tenedor. Y voy a ir clavándolo para que se vaya quedando bien unido. Y a la vez se le va a ir formando un cordón muy bonito. Ahora pincelamos toda la superficie del hojaldre con el huevo batido. Y ya tengo el horno que se está precalentando a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo. Voy a hornear a la misma temperatura durante unos 35 a 40 minutos. O hasta que lo veamos que está bien doradito. Yo voy a colocar la parrilla en el centro aproximadamente del horno para que no se haga en exceso por abajo. En grados Fahrenheit son aproximadamente unos 370 grados Fahrenheit. Mira, una vez que ya lo tenemos bien pincelado, con unas tijeras voy a ir haciéndole unos pequeños cortes. Con el fin de que luego salga el vapor y el hojaldre de arriba no se quede húmedo. Y ya la tenemos lista para llevarla al horno. Acabo de sacar el hojaldre del horno. En mi horno la he tenido justo 40 minutos y mirad que pinta más estupenda que tiene. Y aquí huele a gloria bendita. Ahora la voy a dejar enfriar sobre una rejilla y ya la tendremos lista para comerla. El hojaldre ya lo tenemos frío y mirad yo lo he decorado con unos tomatitos cherry y unas aceitunas encima. Porque lo voy a servir a modo de entrante o aperitivo. La verdad es que lo sirvamos como queramos porque siempre va a estar delicioso. Como siempre os digo probadlo, os va a encantar. Voy a cortar un pedazo así que manos a la obra. No os podéis imaginar lo bien que huele ahora mismo, por favor. Mirad mejor con las manos, mirad qué aspecto, mirad qué pinta, por favor. Vamos, no me digáis que no está diciendo cómeme. Delicioso. Y ahora ha llegado el momento mejor del vídeo, que es probar esta delicia. Y os aseguro que estoy deseando, así que por vosotros. Madre mía. Delicioso. Está súper jugoso. El sabor de los pimientos, de la cebolla, con el atún y el huevo. Es una mezcla extraordinaria. Se me hace la boca agua. Qué rico que está. Yo me voy a acabar ese trocito ahora mismo. Vosotros no dejéis de preparar esta receta que ya habéis visto qué fácil es. No dejéis tampoco de ver mis vídeos porque esta receta está de 10. Qué rico. Quedaros en casa. Que yo creo que ya falta poquito. Por vosotros. Vosotros no dejéis de preparar esta receta.